Música Peso medio Noji Tintorón negro Rubén Caraballo Sergio Mir Venga a dar sus medallas Música Música Ha quitado el pie Música 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 La cadera Música 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 Ahí está bien, lo lloro. La puesta es hasta el enlace, tu pierna. Y otra colapa que tiene por debajo de tu pierna. ¡Uy! ¡Ahí viene, amigo! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Sí! ¡Ale! ¡Esa es! ¡Amonía del óparo! ¡Vamos ahí! ¡Ale, a la llan, a la llan! ¡Ale, a la llan! ¡Ale, a la llan! ¡Ale, a la llan! ¡Por favor! ¡El atleta! ¡La atleta Eva! ¡Eva! ¡La atleta Eva! ¡¡De la cinturón morado! ¡Vamos! ¡La atleta Eva! ¡Ale! ¡Lo que está! ¡Hombre! 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 ¡Nos ponemos! Ahora cobro. ¿Poniómero, cómo? ¡Pero! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ahí! ¡Ahí se venía ellos! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Es milla! ¡Es milla! ¡Es milla! ¡Es milla! ¡Es milla!